Detrás de las cámaras del compa Gaciel, compa Dani, de los corredores originales, el tabla ya por nombre. Márquenme, compa Turi. Por Dani. Y salí a la pista para despegar, se montaba una cena para probar, el blanchito la palma allá en Goliacal. Y no nací en un hombre fino de ebredad, con un cuerno terciado le gusta bandar, era muy aventado y enamorado de más. Su hermano Mario mucho la ha extrañado, su hija Ivana está en el tremendo Lalo. Un piloto no muere, solo vuela más alto, y se le extraña mucho al hombre que le cantó. No se le la pedo y su nombre es Eduardo, y entre sus amigos el tabla le apodaron. ¿Cuál es el viejo? Esa la morra acá le hace la sal, para ella. En el treinta del cuatro me tocó partir, lo tenía pensado y no me dejó. Me pedí, desde el cielo los cuido, no lloren por mí, recuerden cómo fui en vida, siempre feliz. Yo nunca fui corriente, fui nombre de ley, mis hijos en el corazón lo llevaré. Una teca de mano cuando andaba descansando, y el avión de la muerte en la libertad está sonando. Un piloto no muere, solo vuela más alto, y se le extraña mucho al hombre que le cantó. Se le la pedo y su nombre es Eduardo, y entre sus amigos el tabla le apodaron. ¿Vabas que no le apodaron? ¡Vamos a la libertad! Gracias.